Fidel Almanza está de regreso, no le cambies, es el show. Estamos de regreso exactamente a las 11, ya con 3, este es el show. Y bien, pues lo prometido es deuda, les comenté al principio del programa y durante la semana hemos trabajado con algunos temas, hemos comentado algunas cosas, hemos platicado algunas otras y el hecho es de que queremos llevarles a todos ustedes un mensaje especial y que sea de ayuda al final del día y que te sirva a ti como hombre, a ti como mujer. Ahí nos platicamos con una psicóloga, con la psicóloga Andrea y platicamos algo acerca de la salud mental. Pero hay infinidad de temas que podemos tratar y hay muchas cosas que podemos hablar y a su vez estamos viviendo. Sé que hay mujeres y hay hombres que unen sus vidas, se casan, porque bueno, los seres humanos estamos aquí en la tierra para, bueno, nacemos, crecemos, nos reproducimos y algún día, espero que sea muy lejano, que vamos a morir. Y por qué esto, porque está conmigo la doctora Laura Nájera. Hola Laura, buenos días, bienvenida al show, es un placer tenerte. Y me decías que, yo le decía, te presento como ginecóloga y ella me dijo, no, ¿cómo te presento Laura? Hola, buenos días a todos, buenos días Fidel, muchas gracias por haberme invitado a tu programa, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y Laura me dijo, bueno, eres bienvenida, Laura, me dijo, ¿soy bióloga? Sí, así es, soy ginecóloga y obstetra y aparte tengo una subespecialidad en biología de la reproducción. Biología de la reproducción, me quedé pensando en cuanto me dijo biología de la reproducción, obviamente me fui a mis clases de biología en la escuela. Pero, ¿qué es esto? Ahorita lo va a platicar ella sobre este tema. Sé que hay muchas mujeres y muchos hombres que a veces tienen algún inconveniente en poder tener bebés. Pero bueno, vamos por el principio. ¿Quién es Laura Nájera? A ver, platícame, Laura, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de aquí, de Morelia. Estudié en la universidad en Guadalajara. Ok. Y de ahí, pues, realicé como todos, o sea, un examen nacional en el cual, pues, fue para ginecología. Lo realicé en el Hospital General G.A. González en México y la subespecialidad de biología de la reproducción la realicé en el Instituto Vida León. Oye, una de las preguntas que nos hacen cuando somos niños, cuando somos jóvenes, ¿y qué vas a estudiar, no? Y yo recuerdo que en mi caso decía, yo quería ser ingeniero y luego cambié la historia y quería ser DJ y luego cambié la historia. Total, que me gusta mucho la arquitectura. Pero yo te pregunto a ti, ¿por qué ser ginecóloga? Pues, fíjate que desde chiquitita, o sea, yo jugaba con mis muñecas, con mis amigas, o sea, todo el tiempo a ser doctora. Realmente como que ya desde chiquita lo traía. Después, pues, bueno, cuando estás en la prepa, pues, cambias un poquito de qué es lo que quieres y así, ¿no? Pero, sin embargo, pues, yo decía en el área de la salud. Y de ahí, o sea, todo el tiempo, o sea, como que pacientes, y una vez que ya estudié medicina, o sea, en la calle me encontraba a mujeres embarazadas, aunque me tocaba ayudar, fui una vez a hacer unas prácticas en la Cruz Roja, y igual, o sea, me tocaba atender pacientes que estaban en parto, y todavía yo no sabía ni siquiera, o sea, nada, nada, nada. Ok. Entonces, ya eso como que ya me seguía desde mucho tiempo. Oye, una de las preguntas que les hacen a muchos doctores, y me imagino que te la han hecho a ti en alguna ocasión, o igual tus compañeros amigos, la sangre. ¿Por qué a algunas personas la sangre les causa algo? A ti no te causa ni mareos, ni te desmayas, o no te pasa nada, porque a gente sí le pasa, ¿no? No, sí, claro que sí, en mi familia todos les pasa, o sea, mis hermanos no pueden ver una jariña así con tantita sangre, porque, pues, les da un infarto, pero no, yo siempre, de hecho, cuando estaba en las prácticas, siempre decía, si no hay sangre, o sea, no fue una guardia divertida. ¿En serio? Sí, 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 era algo que para mí era como verlo, y decía, bueno, pues, es un poquito como difícil poder decirlo, porque para otras personas dices, pues, ¿cómo, no? Es complicado, pero en mi caso, pues, no, yo siempre que lo veía, era para mí algo muy interesante y poder ayudar a ese tipo de personas. Algo, eso es fundamental, creo que la palabra clave, hace ratito yo platicaba algo dentro de esto, el ayudar a las personas es como que el sentido que, obviamente, pues, todos tenemos algo específico en la vida, pero la cuestión de salud, la cuestión de ya ver algo, de el poderle ayudar a cómo, en tu caso, dar vida, ¿cómo se da eso en ti? ¿Cómo es que dices, sabes qué? Quiero ver lo de la reproducción, quiero ser bióloga en reproducción, y quiero, porque hay muchas mujeres, me imagino que te topaste con algunos casos así. Sí, de hecho, muchísimos casos. O sea, realmente, cuando yo entré a ginecología, pues, yo me imaginaba el mundo solamente de puras cesáreas y partos. Conforme fui, pues, viendo más cosas, o sea, vi que es muy amplio el tema, demasiado amplio, y me interesaba bastante, pues, esas pacientes. Hoy en la actualidad, por la calidad de vida, por la alimentación, por el estrés, por diferentes enfermedades, hay personas que no se pueden embarazar por diferentes causas. Me ha tocado pacientes que son muy chicas y que ya tienen una falla ovárica prematura, que esto se traduce en una menopausia, que dices, bueno, o sea, nunca me he ido a checar al ginecólogo, y la primera vez que te checas, se ve que tu reserva ovárica, que es la que te ayuda a tener bebés, o sea, la tienes muy bajita y estás muy joven. Y ya en esos momentos dices, bueno, entonces ya me interesa, o sea, ahora sí atenderme para poder tener un bebé, pero es muy, muy interesante, o sea, poder ayudar a este tipo de personas, porque ahorita en la actualidad cada vez es mayor las causas de este tipo de padecimientos. Creo que hay muchas dudas al respecto. Yo en lo particular, pues, bueno, me gusta leer mucho, y me gusta cuando voy así al ginecólogo con mi esposa, que tú lo sabes, pregunto, veo y analizo. Pero, ¿de dónde viene esta, ahorita tocaste el punto referencial? Por ejemplo, ¿el estrés te puede causar que no pueda tener bebés? Sí, claro que sí, o sea, es una de las causas muy importantes, porque pues viene, en el caso de los hombres, pues viene, pues la eyaculación precoz, o sea, que tienen alguna alteración en los testículos, o sea, que no pueden tener una erección adecuada, en el caso de los hombres. Entonces, eso generalmente vienen siendo problemas psicológicos. Obviamente, sí tienen, sí, lo tienes que estudiar, porque puede ser que sí tengan algunas alteraciones patológicas, ¿no? Sin embargo, o sea, ese es uno de los factores, el factor estrés que les causa, no sé, por algún motivo que hayan pasado desde chicos, les causa este problema y no se pueden embarazar. O en el caso de la mujer, ¿no? O sea, cuando ha tenido, pues, una violación, o sea, algún evento psicológico que le haya afectado tanto en su vida, o un aborto, o alguna cosa, o sea, es muy complicado que llegue, o sea, a tener una buena respuesta en la ovulación. Podemos decir que el ser humano, pues, es una creación en la cual tiene, pues, todo para hacer las cosas adecuadamente, pero a la cabeza llegan otras tantas, o que le mete el ser humano a la cabeza cosas, y sí se puede bloquear, se pueden bloquear esas áreas, ¿no? Se puede, como quedar, digo, hablas de algunos impactos de gente que ha tenido cosas de pequeños, o hemos tenido desde pequeños, y que no nos damos cuenta porque llegamos a una edad adulta, y seguimos nuestra vida, y, bueno, ya no puedo, pues, no puedo, por si está en la relación sexual, y no puedo, o, este, ahorita que dices, de los hombres, a veces se cree que la mujer es la que es la estéril, ¿no? Sí, así es, de hecho, eso es lo que siempre se ha creído, que siempre es la mujer, sin embargo, pues, es el 40% de probabilidad que el problema sea la mujer, el 40% también de probabilidad que el problema sea el hombre, y el otro 20% es una causa mixta o idiopática, que no se conoce la causa. Mixta o idiopática. Oye, has tenido varios casos, ya tienes años realizando, pues, desarrollando todo lo que es esto en tu carrera, en tu vida como ginecóloga o como bióloga de reproducción, ¿qué caso me puedes platicar de alguna persona que ahorita posiblemente quisiera hacer como el, lanzar como el comparativo? ¿Por qué? Porque esta persona con la que ya has tratado, o varias personas que ya has tratado, estuvieron de tal forma que ahorita alguna que nos está escuchando diga, es que yo quiero tener un bebé, y no puedo, o el esposo, ándale, yo sí puedo, tú no puedes, platícame algún caso especial. Pues ahorita tengo uno que se va a hacer la próxima semana, es una paciente de 28 años de edad, es muy chica, ella, o sea, tiene una infertilidad primaria, o sea, nunca ha tenido un embarazo, o sea, jamás, no ha tenido con un método de planificación familiar, o sea, nada, y no ha logrado, entonces cuando llega a pedirme ayuda, vemos precisamente esto, o sea, tiene una falla ovárica prematura, una menopausia, o sea, como tal. Entonces, pues sus óvulos ya no los produce, ya no produce ninguno, ya tiene dos, si acaso, y con esos dos no podemos trabajar. Entonces, revisamos también al esposo, y el esposo tiene un varicocele, una lesión en el testículo, que también le provoca un problema. Entonces, o sea, lo operamos a él, él ya tiene, pues, una solución, sin embargo, pues, o sea, ellos decidieron que por la infertilidad de ambos, o sea, van a adquirir un procedimiento de embriodón. Esto es que son unas personas que reciben un bebé que fue donado por pacientes de igual manera con infertilidad, pero que ya está congelado, y que lo donaron porque ellos ya lograron el embarazo, las otras personas, entonces se los donan a ellos. Y ese bebé, pues, queda congelado durante mucho tiempo, puede durar hasta 10, 15 años, y lo vamos a descongelar para colocárselo en ella misma. Entonces, propiamente es su bebé. Aunque sea donado de otras personas que son más jóvenes. Se está gestando en ella. Está en ella. Y es algo difícil, que ahorita complica mucho la situación en ideología de todas las personas, porque todavía como que no se acepta mucho. Sin embargo, pues, lo vas a traer tú. O sea, va a ser propio, va a adquirir movimientos. Tú le vas a entregar la vida, le vas a estar dando. Exacto, tú lo vas a dar. O sea, lo vas a ir a estar viendo, o sea, a que yo lo revise, a que lo veas cómo va creciendo mes con mes. Entonces, lo llegas a querer muchísimo. Yo siempre les pregunto, bueno, o sea, tienes 28 años, ¿le has pedido una prueba de ADN a tu mamá o a tu papá? Pues, realmente no, ¿verdad? Entonces, o sea, es algo que es tuyo. Creo que hay que romper muchos tabús que hay en la mente de nosotros, los seres humanos y de la sociedad. Ahorita que te estaba escuchando, de verdad pensé que estaba como me imaginaba como esas películas, porque es una realidad. Esto lo veíamos hace años en las películas y que no se creía como que fuese realidad, pero es una realidad y sí se puede. Es costoso esto para aquellas gentes que, bueno, debo de seguir un tratamiento de tal forma que la idea, yo siempre le digo, la vida no tiene precio, ¿sí? Sí, claro. Pero si estás buscando, ah, tienes que analizar, te escuché también que operaste, o bueno, operaron al hombre y la mujer, y total que se dio todo esto, y vamos, pim, pom, papás. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer aquí en Morelia. Sí, claro, o sea, esto, pues vamos a valorar a ambos, o sea, y en eso se católoga por escalones. Podemos comenzar por un tratamiento de baja complejidad, que es simplemente, pues, relaciones programadas, una inseminación que, pues, a través de una muestra se colocan los espermatozoides a través de la cavidad uterina, y esos tratamientos son baratos, o sea, tienen costo bajo. Sin embargo, ya saltando al otro escalón, que ya es de alta complejidad, es la fertilización in vitro. Ok. Entonces, en este caso, pues, ahorita el tratamiento de las hormonas que nosotros utilizamos, pues, a veces, pues, aquí en México, o sea, esas son costosas. Vas a la farmacia y, pues, sí, te cuesta un poquito caro. Sin embargo, ahorita tenemos muchísimas promociones de las cuales, o sea, podemos compararnos con otros centros de reproducción, de los cuales el tratamiento, pues, es muy barato. Digo, no puedo hablar ahorita, o sea, como de costos, pero a comparación de otros, nosotros ahorita les estamos ofreciendo muy bajo el costo y con poca cantidad de hormonas, que es algo que les da mucha probabilidad y que es algo nuevo. Y a final del día, yo creo que la parte económica tiene una importancia, pero no es tan relevante como la importancia de la vida. La importancia que la vida de lo que es ver a un bebé, o tu hijo, o el hijo de las personas, o que sabes que... A mí me ha tocado ver personas que no han podido tener bebés y luchan, y luchan, y luchan. Hay una historia de unos amigos que, total, sí lograron embarazarse por medio de un... ¿Cómo se llama? Una fertilización. Una fertilización. Algo así como lo tuyo. Y lo pierden. Y fue algo muy triste. Pero no cayeron, no se derribaron, y siguieron, y siguieron. Y sí se puede, y ahorita tienen dos bebés. Es algo importante que la gente, los que nos escuchan, los que tienen ese amor por querer tener un bebé, busquen las maneras adecuadas para poder hacerlo. Sí, claro. Aparte, pues son bebés muy deseados. Entonces, es algo súper bonito. Nosotros poderlos ayudar y que los cuiden muchísimo. Es algo sumamente bonito. Y esa satisfacción que nos da, tanto a ellos como a nosotros, pues es bastante grande. Eso es bueno. Pues, Laura, es un tema bastante inmenso, largo por compartir. Y creo yo que de ayuda para las personas. Porque ahorita, pues tú como mujer, hay muchas mujeres que se identifican también allá afuera. Hombres que también... Yo he visto casos de hombres que, ándale, vamos a tener un hijo, esto, lo otro, y como que no se animan por las circunstancias que tal vez vivan. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden localizar para que les ayudes? Aquí, de hecho, estoy aquí en el Hospital Victoria, en el piso 12, consultorio 1213. Ahí pueden localizarme. No sé si les vayan a dar los datos o que salgan por las redes en relación a mi teléfono. Pueden contactarme directo. Y con gusto les doy una asesoría acerca de esto. Porque ahorita, pues, también existen las pacientes que alargan mucho por el trabajo, por sus sueños, etcétera. se están embarazando, pues, ya más grandes. Y esto es un tema importante y, pues, muy interesante porque también lo podemos lograr. O sea, mientras exista menstruación, o sea, hasta los 40, 45, o sea, podemos lograr un embarazo y con éxito. Pues yo creo que vamos a programar otra entrevista porque ese tema es muy importante. Ahorita se ha dado mucho esta situación de la mujer y acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer y hay mujeres que quieren trabajar, quieren realizarse, no quieren tener hijos, no quieren atarse, dicen así, no lo digo yo, dicen así, no quieren atarse a estar cuidando porque es que no sé... Pero creo que el tiempo es muy importante y bien lo dices tú, puede ser 40, 41, 43, 44, 45. Ahorita escuché esta frase, siempre y cuando haya menstruación puede haber oportunidades. Sí, claro, así es. Y eso no se sabe. Sí, es cosa que no lo sabes, ni tampoco cuándo es la primera consulta con el ginecólogo, ni cuándo es la última. Entonces, muchas cosas que todavía tenemos que ayudar mucho y promover, pues, la consulta con ginecología. Pues te voy a comprometer, a ver si puedes, porque sé que eres muy ocupada, a ver si, no sé, cada 15, cada semana que podamos tocar el tema, porque importa mucho, hay mucho desabasto de información como tal y que llegue bien a los oídos de las personas que les interesa y también saber unos como, uno como papás, por ejemplo, yo tengo una hija y cuando la tengo que llevar al ginecólogo, hombres, no nos seguemos porque no, esas son cosas de mujeres, ¿no? es neta, debemos ayudarles, cuidarles, protegerles, guiarles, etcétera. Y qué mejor con un especialista como Laura Najera. ¿Tu número telefónico? Es 4433-692563. 4433-692563. Laura Najera, bióloga en reproducción y ustedes la pueden encontrar aquí en el edificio Victoria, exactamente en lo que es el edificio, en el piso 12. Piso 12, edificio Victoria. Consultorio 1213. Muchas gracias, Laura, pues entonces hacemos compromiso más adelante para que vengan y platiquemos esta parte de las mujeres ya de mayor edad y también de las niñas, también será interesante. Sí, así es. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún saludo que quieras enviar? No, 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 les agradezco mucho su atención, los invitamos a que nos visiten y pues con gusto les hacemos una promoción mencionando pues que vienen de aquí, que vinieron y escucharon el programa. Y algo importante es, bueno, yo en lo particular ahorita está tratando, ustedes saben que por ahí he hecho la mención de que viene mía en camino y Laura ha sido una parte fundamental de que esté hoy donde está la bebé, como está la bebé y en la evolución que ha tenido la bebé y con mucho, con mucha certeza lo hablo y lo digo, es algo que te va guiando, que te va mostrando, que te va enseñando y nosotros obviamente pues accedemos porque pues es especialista y sabe lo que trata y hoy estamos ya, ¿cuántos días? ¿estoy nervioso? Estamos ya, el domingo nace, estamos muy emocionados por recibirla. Ay, dímelo a mí. Muchas gracias Laura, gracias. Gracias. Gracias a Laura Nájera, bióloga en reproducción y ginecóloga que puede tratar tu caso el día de hoy. Las 11 con 23, voy al corte y regreso con más. Ya regresó, ya está aquí, Fidel Almanza en el show. Nadie está exento al efecto primavera, MG Radio. Visita Saldos al Costo en Avenida Ciervos de la Nación, 665 Lomas del Valle, Morelia, abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8.